Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Este va a ser un video un poquito cortito y rápido, porque no hay mucho que decir. Me estoy demorando un día y medio en... Tengo esa sensación de querer estornudar. Me estoy demorando un día y medio en lanzar esta noticia. Ya salió ayer, antes de ayer, en la noche, si no me equivoco. Sobre el tema de las tabernas heroicas. ¿Por qué estoy haciendo el video? Si ya todo el mundo sabe de qué trata, pues porque yo, bueno, streameo todos los días y ya veo la ola de gente cada 5 minutos a preguntarme ¿Cómo funciona? ¿De qué trata? ¿Cuándo va a salir? Entonces prefiero hacer un video y mandarlos para acá. Así que si vienen desde mi stream, porque los he mandado desde allá. Hola, gracias por estar acá y voy a explicar un poquito de qué trata lo de la taberna heroica para los que más o menos no entiendan y sepan de qué va a tratar. Bueno, a ver, la taberna heroica va a salir... La próxima taberna que va a salir va a ser la taberna heroica. Primero voy a explicar cómo funciona, de qué trata y después voy a dar mis opiniones y lo que básicamente creo que debería cambiar o debería ser distinto. Pero son opiniones simplemente personales. Yo también quiero escuchar sus opiniones, pero primero vamos a explicar de qué trata, ¿vale? La próxima taberna va a ser taberna heroica. ¿De qué trata? Tú vas a pagar 10.000 de oro. Perdón, 1.000 de oro. 1.000 de oro, ¿no? 10.000. 1.000 de oro o 9 euros. Que para, bueno, no sé cómo va a ser el cambio de moneda, pero supongo que para nosotros vamos a estar pagando como 13 dólares, 14 dólares, 15 dólares. No lo sé. O no sé si vamos a pagar 10 dólares. La verdad es que ahí me falló informarme un poquito, pero no importa. Si te cobran 10 dólares o te cobran 13 dólares es lo mismo. O sea, son 3 dólares, igual va a estar pagando 10. La cosa es que va a costar. Esta va a ser la primera taberna que cueste y probablemente esto le genere mucha incomodidad a la gente. De porque, pues, la idea de la taberna era que sea gratis, que puedas jugar algo distinto. Pero bueno, esa opinión la vamos a dejar para el final. Vale, tú pagas o 10 dólares o 1.000 de oro y entras a la taberna. La taberna va a ser la misma temática que la arena. Tienes para jugar 12 victorias. O sea, tienes para llegar hasta 12 victorias. O si pierdes 3 veces te descalifican. Básicamente es lo mismo que una arena. Pero la diferencia es que esto va a ser construido. Va a ser básicamente como si jugaras ladder. ¿En qué se diferencia? Que obviamente tú tienes que armar un mazo con tus cartas de colección. Armar solo uno. Y una vez que loqueas tu mazo, o sea, que ya lo cierras, por decirlo de una forma, y juegas la primera partida. Ya no puedes cambiar tu mazo hasta que acabe tu gresca. Tu gresca heroica. Vale. Hay buenas recompensas. Las recompensas son geniales. Estoy pensando si se me pasa a decir algo. Creo que no, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Pagas 10 dólares o 1.000 de oro. Entras, armas tu mazo de estándar. Y participas hasta llegar a 12 victorias o 3 derrotas. Lo primero que suceda. Y ganas premios según tu desempeño. Vamos con las recompensas. Las recompensas van a aparecer ahorita en pantalla. Estas son las recompensas que ustedes van a tener por participar. ¿Vale? Como pueden ver, si no ganan ninguna partida, ganan un sobre. Básicamente perdieron 900 de oro. Si ganan... Igual, ¿no? Una victoria, dos sobres. Tres victorias, cuatro sobres. Seis victorias, siete sobres. Vale. Para que puedas recuperar tu inversión. O sea, supongamos que ustedes invierten 1.000 de oro en participar. ¿Vale? Para poder recuperar tendrían que hacer 6 victorias. ¿No? Porque si ustedes hacen 6 victorias reciben 7 sobres. Que son equivalentes a 700 de oro. 700 de oro, perdón. Si ustedes quieren comprar sobres con oro. Hay un ruido raro fuera de mi casa. Espero no se estén metiendo en el micrófono. Vale. Si ustedes hacen 6 victorias, tienen 7 sobres. Que son 700 de oro. Y aparte reciben 250 de oro. O sea, básicamente invierten 1.000 de oro. Para tener una ganancia de 950 de oro. Y 250 de dust. De polvos. Arcanos. Entonces, tendrían que hacer 6 victorias. Para que tengan, digamos, recuperen su inversión. Y un cachito más, ¿no? A partir ya, obviamente, de 7 victorias. Ya todo es ganancia, ¿no? Como pueden ver, con 7 victorias tienen 8 sobres. Y 280 de oro. Que vendrían a ser 1.080 de oro. Y dust. Polvos adicionales. Y así sucesivamente. Como pueden ver, a partir de la victoria. 9, 10 y 11. Son la misma cantidad de sobres. Son 16 sobres que ganan. 400 de oro. Y con 11 victorias tienen 480 de oro. Así que, básicamente, el puesto 9, 10 y 11 es lo mismo. Van a ganar exactamente lo mismo. La única diferencia. Es que, a partir de la décima victoria. Ganan una legendaria dorada. Eso está buenísimo, ¿no? Porque, de última, si no les gusta. La queman por 400 de oro. Así que... No, perdón. 800 de polvo. Así que... No está mal. Tienen, por ejemplo. A las 11 victorias. 2 legendarias doradas. Y a las 12 victorias, digamos. Que son los máximos. Es donde te llevas. Digamos, ya. El premio genial. Que son 50 paquetes. ¿No? 1100 de dust. Y 1100 de oro. O sea. Y 3 legendarias doradas. O sea, básicamente. Si ustedes... Ganan 12... Hacen 12 victorias. En la grejca heroica. Van a tener 50 sobres. Que son equivalente como a... 50 dólares. Creo. Más o menos. No me acuerdo exactamente. Pero supongamos el caso que lo compras por oro. Te ganaste 4000 de oro. Si lo quieren ver de esa forma. Aparte, te ganas 1000 de dust. Que... Que un poquito más ya tienes para una legendaria. Y aparte, te ganas 1100 de oro. O sea, digamos. Digamos, tú invertiste 1000. Ganas 100 de oro. Y ganas 50 paquetes. Que son... Es brutal. 50 paquetes es muchísimo. La recompensa por 12 victorias. Es genial. Y tienes 3 legendarias doradas. O sea. Wow. Vale. 50 sobres. 1100 de dust. 1100 de oro. Y 3 legendarias doradas. Por ganar 12 victorias. Obviamente, ganar 12 va a ser complicadísimo. Ok. 12 victorias. Va a estar complicado. Vamos a intentar hablar un poquito de la gresca. Desde mi opinión. Y a comentar un poquito sobre ella. A ver. Primero. Va a salir... En vez de la gresca normal. No se sabe cada cuánto tiempo va a salir esta gresca heroica. Si va a ser entre semanas. Si va a ser... Cada mes. Una vez al mes, perdón. O van a ser por situaciones especiales. No se sabe. Y está bien que sea así. Porque las recompensas son muy grandes. Jugadores pro. Van a poder hacer muchísimo recompensa. Entonces, realmente Blizzard te está dando un montón de cosas. Pero obviamente para ellos tienes que lograr 12 victorias. Ese es el primer punto a favor. Punto en contra. Lo que les decía al principio. Que va a reemplazar la taberna normal. Entonces, digamos. La gente que quería su sobre gratis. O divertirse con algo distinto al estándar. Y las arenas se va a ver afectada. Y otro punto en contra que me encantaría a mí personalmente. Como opinión 100% personal. Que esta gresca sea permanente. Que aparte de la gresca diaria. Haya un nuevo modo de juego. Que se llame taberna heroica. Que sea como la arena. Que puedas entrar cuando quieras. Cuantas veces quieras al día. Estaría genial eso. Es una pena que eso no se quede para siempre. Ojalá que la gente se empiece a manifestar a favor de esto. Para que Blizzard haga caso. Y lo deje de forma permanente. Yo me vengo quejando hace mucho tiempo. De que el juego. Yo soy un jugador 100% de estándar. Siempre he sido así. Incluso en Magic. Siempre he jugado solo estándar. Nunca me gustaron los otros modos de juego. Entonces, en Hearthstone. Lo único que tengo para jugar estándar es ladder. Y el ladder. Ciertamente hasta cierto punto. Perdón la redundancia. Se hace muy aburrido. Porque es lo mismo. Subir nivel. Llegar a leyenda. Y se acabó. Al menos que seas un jugador profesional. Y quieras aspirar a nivel 1. En leyenda. O sea, a leyenda 1. O top 10. O top 100. Fuera de eso. El ladder es lo mismo todos los días. Y yo desde que tengo uso de razón. Vengo diciendo que deberían de crear un modo torneo. En el cual. Tú te inscribas. Pagues, no sé. X cantidad de oro. Y juegues contra 7 personas. En unos brackets. Y el ganador. O según tu puesto. En ese mini torneo. Que es. Tenga ciertas recompensas. Eso se ha visto en otros juegos de cartas. Como por ejemplo el de Pokémon. Que es buenísimo. Así que. Eso es algo que yo siempre quise que se haga en Herzen. Con la salida de esa taberna. Me da muchísimas ganas de jugarla. Por más que habría que invertir 10 dólares. O 1000 de oro. Y tal vez. No ganes ninguna. Es algo distinto. Te da otra emoción. Otras recompensas. O sea. Simplemente estar subiendo en ladder. Y enfrentarte contra los mismos de siempre. Así que. Me encantaría. Que esta taberna esté para siempre. ¿Vale? Sobre los premios. Los premios son geniales. Ya dijimos. Pero obviamente vas a tener que ganar. 7 o 8 partidas. Para tener. Una mejor recompensa. Creo que se debió haber hecho algo especial. Si esto es una taberna. Que va a salir una vez al mes. O cada X tiempo. Estaría bueno que las recompensas. No solamente sean paquetes. Y polvos y oro. ¿Por qué? Porque a ver. Esta taberna es obvio. Que está diseñada para jugadores. Muy buenos. Muy muy buenos. O sea. Tienes que tener una gran. Capacidad para jugar o jugar. Entonces. Los jugadores buenos. Tienen todas las cartas. ¿Para qué quieren paquetes? ¿Para qué quieren polvo? No las necesitan. Ustedes ven los streams de más. De no sé. De Kibler. De Kriparian. Tienen todas las cartas. No necesitan más. Entonces. Creo que las tabernas heroicas. Deberían de tener. Tal vez. Algo distinto. Por ejemplo. Ganar un Karvac. Especial de la taberna. Eso estaría buenísimo. Un Karvac por 12 victorias. Eso sí te motivaría. A tener algo que posiblemente. Casi nadie tenga. Eso le falló a Blizzard. Esa es mi opinión. ¿Qué opinan de eso? Segundo. Cosa en contra. A favor de la taberna. Que tengas que usar tu colección. Vale. Obviamente. Si te vas a meter a jugar esto. Es porque. Sabes jugar. Estándar. Tienes tu propio mazo. Que lo sabes jugar. No vas a gastar. 10 dólares. O 1000 de oro. Para. No. Como decía. No vas a pagar. 1000 de oro. O. 10 dólares. Para. Arriesgarte. Con un mazo. Que no tengas. Pero creo que. Este tema de la. Taberna heroica. Debería. Debería tener. La opción de tener. Toda la colección de cartas. O sea. Tú te inscribes. Y tienes. Toda la. El catálogo de cartas disponibles del juego. De estándar. Para armarte tu mazo. Eso sería bueno. Porque no son cartas que te vas a quedar. Son cartas que vas a usar para la taberna. Así que. Eso es algo que también creo. Debería haber tenido. Este. De esta taberna. ¿Qué opinan de esto? Siguiente. Opinión. No. Creo que ya no hay nada más. A ver. Estaba leyendo muchos comentarios. En internet. Sobre. Maldito Blizzard. Siempre nos cobra dinero. Siempre. Tranquilícese un poco. O sea. Yo sé que a la gente. No le gusta gastar dinero. Que la gente quiere todo gratis. Y fácil. Y etc. No pretendas que te van a dar. Una taberna heroica gratis. Para que tengas la posibilidad. De ganar 50 sobres. O sea. Son como 50 dólares. ¿Quieres que te reale Blizzard? Más 1000 de oro. Más 1000 de Daz. Y 3 legendarias doradas. Hay que pensar un poco. Blizzard. Te regala muchas cosas. Te regala. Carback por semanas. Perdón. Por mes. Te regala. Sobres. Por. La taberna semanal. Te regala. Te ha regalado arenas. Te ha regalado. Bueno. El. Cofre de cartas. Según como quedaste en ladder. Te regala un montón de cosas. Incluso hay misiones ocultas. Que te regalan oro. Y sobres. Y cartas. Entonces. Decirle a Blizzard. Pensar que te cobra por todo. O no agradecerle. Me parece tonto. Piensen un poco. Ok. Esta taberna es algo opcional. No te están obligando a jugarla. Si no quieres gastar. No lo gastes. Si te consideras. Que puedes llegar a hacer cierta cantidad de victorias. Bueno. Dale. Vale. Como dije hace un rato. Lo que si me molesta. Es que reemplace a la gresca normal. Yo no soy de jugar grescas. Ustedes me conocen. Yo saco mi sobre y se acabó. Pero hay gente que si le gusta mucho jugar grescas. Y. Durante una semana. Bueno. Lo que dura una semana de taberna. Que son 5 días. 6 días. Les están quitando eso. Así que eso si me parece mal. Algo más iba a decir. Y se me está olvidando. Ok. Me acordé. Esperemos. Que esto no sea. Taberna. Chaman. Verna. Es muy probable que la taberna. Este repleta de chamanes. Lo cual va a ser incómodo. Así que podrían ir pensando en. Si van a jugar piquear. Algo súper bueno. Para contrarrestar todo. Desde mi punto de vista. Lo que yo creo que se va a ver mucho. En esta taberna. Es posiblemente frismage. La gente que sabe jugar muy bien. Frismage. Tiene muy buenas opciones. De hacer 12 victorias acá. Así que. Yo les recomendaría. Que no agarren un deck meta. Que no agarren un. Un sub. O esas cosas. Porque. Posiblemente les vaya mal. Posiblemente haya gente. Que se meta esa taberna. Con. Warrior Control. Frismage. Decks muy sólidos. Y muy potentes. Que pueden contrarrestar todo. Así que. No creo que esto vaya. El meta de esto. No vaya a ser como el de ladder. Así que tengan mucho cuidado con eso. Esta es una buena opción. Si ustedes. Por ejemplo. Han sido. Son jugadores free to play. De Hearthstone. Y no son de meterle dinero. Y por ejemplo. Se han. Con lo poco que han invertido. Lo poco que han recaudado. Se han armado. Tal vez un Chamán. O un Warlock Zoo. Que son decks barato. Pueden arriesgarse. A invertir. Pues. Mil de oro. O los 10 dólares. Y sacar unas recompensas brutales. Como les decía. O sacar unas. Recompensas geniales. Después no. Con un deck super barato. Así que. Arriesguense. E intenten. Meterse a esto. Ahora. Si creen que no. Si ustedes juegan ladder. Y ya tienen tipo. Dos meses. O tres meses. Jueando Hearthstone. Y todavía por ejemplo. No llegan a rango 10. O a rango 15. No se metan acá. Les va a ir bastante mal. Créanme que esta taberna. A esta taberna. Se va a meter gente. Gente que juegue muy bien al Hearthstone. Muy muy bien. Y gente que está pagando. Para concentrarse. O sea. No es como ladder. Que a veces juegas. Y estás en rango 10. 9. 8. Y bueno. Si pierdes no pasa nada. Porque son rangos que se recuperan rápido. Cuando entras en racha. Acá no. Acá si la gente va a entrar a tryhardear. O sea. Esto si va a ser brutal. Yo me voy a meter. Definitivamente. Porque se ve muy entretenido. Y realmente quiero jugar. Así que. Pues nada. Creo que no hay nada más que decir con la taberna. Espero. Les haya gustado el video. Traté de hacerlo en dos partes. Explicar primero la taberna. Y luego mi opinión. Para los que solo quieran saber de qué trata. Y les chupo un huevo. Lo que yo pueda opinar. Pero bueno. Ahí está. Nos vemos en las transmisiones chicos. Nos vemos en mis redes sociales. Y déjenme obviamente sus comentarios. De qué le quitarían a la taberna. Qué le pondrían. Cómo les hubiese gustado que sean los premios. No lo sé. Si les gusta la idea. De que salga este tipo de tabernas. Que Blizzard esté haciendo cosas. Nuevos modos de juegos. Gracias Blizzard por hacer esto. De verdad. Yo te lo agradezco muchísimo. A pesar de las cosas que le veo en contra. Estoy súper contento con esto. Es una nueva mecánica. Y por fin. Puedo jugar estándar. Dentro de Hearthstone. Sin tener que jugar estándar. O sea. Sin tener que jugar ladder. Así que gracias. Nos vemos chicos. Chau chau. Y nada. Espero sus comentarios. Y sus manitos arriba. Si les gustó. Chau chau.